¡Muy buenas viejones! ¡Bienvenidos a mi canal! Bienvenidos al vídeo de hoy en el cual os voy a enseñar una cosa que hace tiempo que os traigo al canal. Como sabéis de vez en cuando traigo consolas modificadas por un artista español que se llama Makomot que es amigo del canal. Muy buenas Makomot, un saludo. Pues bueno, os he traído algunos trabajos suyos muy chulos. La Nintendo Switch hecha al estilo Zelda, una Super Nintendo Mini al estilo Metroid que también está bastante bien. Y el proyecto de hoy os voy a enseñar. No es un proyecto que únicamente ha hecho él. Es una fusión que hemos hecho. Una fusión entre nuestros poderes. Su poder artístico y mi poder tecnológico. Y bueno, ha salido este proyecto. Es una consolita que lleva un Raspberry Pi dentro. Es de madera, con metal, con un grabado estilo Zelda. Toda la técnica de la consola es estilo Zelda. Y dentro lleva un Raspberry Pi. Entonces, aparte encima, tenemos pues con el Triforce. Que mediante unos sortilegios oscuros y arcanos, vale. Levita encima de la consola, vale. Ahora en el vídeo lo veréis más en detalle. Aparte en todo el pack este. Viene con dos mandos inalámbricos. Ocho bitto modificados también. Con forrados en madera envejecida. También al mismo estilo que en la consola. Y bueno, este proyecto la verdad es que el resultado final es súper espectacular. Es muy bonito, vale. Me gusta muchísimo. Los que vinisteis a ver mi stand en Retro Barcelona el año pasado. Pudisteis verlo en primera persona, vale. Lo estuve exponiendo allí. Y bueno, hemos decidido pues... Muy a nuestro pesar. Desprendernos de ella y venderla en Ebay, vale. Así que nada. Aquí en la descripción del vídeo os pondré un link a la venta en Ebay, vale. A quien le pueda interesar. Y nada. Espero que disfrutéis mucho con este vídeo. Con esta consolita estilo Zelda. Venga. Vamos para allá. Os presento el trabajo conjunto que hemos hecho a Makomot y Tuberbie Hunner. Lo hemos llamado MagicBerry. Y se trata de una mini videoconsola de madera. Con un Raspberry Pi dentro y decorada pues al estilo Zelda. Con el pack vienen dos mandos a juego y un Triforce mágico levitando gracias a su poder oculto y misterioso. Aunque que quede mal decirlo, la verdad es que el resultado es espectacularmente bonito, ¿no creéis? Los mandos están forrados de madera de pino envejecida. Y se trata de unos mandos Bluetooth de la marca 8Bito. Es el modelo NES30. Unos mandos de muchísima calidad y compatibles con PC, Raspberry y más sistemas. Como podéis ver, la modificación no ha mermado su utilidad. Son perfectamente usables para jugar. Tanto la cruceta como los botones son perfectamente funcionales. La madera de los botones y la cruceta tienen una tonalidad diferente a todo lo demás. Macomod ha salpicado con algunos adornos los mandos en forma de cortes para dar la sensación de que están curtidos en el arte de la guerra. La parte más espectacular de este mod, a mi juicio, es el mueble de la consolita con el Triforce levitando. Este mítico símbolo está hecho de metacrilato y se pone encima de una pieza circular, ¿vale? Que es la que tiene la magia necesaria para que este mítico símbolo pueda elevarse por encima del mueblecito. Como podéis ver, no es ningún truco de cámara. Levita realmente encima del mueble. El frontal del mueble está forrado de madera de pino de los bosques de Irule, envejecido por los sortilegios de Macomod. En el que, bueno, el frontal tiene unos grabados con motivos de celda. Las esquinas han sido recubiertas con el latón cincelado y en algunas zonas se han dejado aberturas para poder utilizar el Raspberry Pi 3, ¿vale? Los puertos USB y, bueno, poner la microSD también, ¿vale? Luego sacarla, como queráis. En la parte de atrás tenemos más aberturas que dejan entrever el cerebro de la bestia y los orificios de ventilación, que le hemos colocado, aparte, pues un ventilador extra para refrigerar tanto el Raspberry como la magia arcana que lleva para producir la levitación del Triforce. También tenemos las conexiones de alimentación, tanto para el Raspberry como para lo que hace que levite el Triforce. En la parte de arriba de la consola podemos ver que ha sido recubierta de polipiel con motivos de celda grabados. Gracias a esos símbolos se mantiene el conjuro levitador hasta que, digamos, le quitamos la corriente al dispositivo arcano y, bueno, ya no le levita tanto. La polipiel le da un toque muy interesante al conjunto. El pack consiste en un mueblecito con los mandos, el Triforce, los alimentadores de corriente para el Raspberry y la magia levitadora y, bueno, además, aparte del Raspberry que lleva dentro, ¿vale? Es un Raspberry Pi 3, lleva una microSD de 64 GB, ¿vale? con un sistema de emulación, Recalbox, ya instalado, sin juegos, por supuesto, para no enojar a los dioses de la gran nene. En el interior de la máquina he puesto un Raspberry Pi 3, como ya os he dicho, no es la última versión de Raspberry, ¿vale? No es la 3B Plus, dado que cuando se hizo el mod, pues no existía esta versión, ¿vale? Fue meses antes. Pero vamos, como ya sabéis, los que habéis trasteado con Raspberry, es perfectamente capaz de mover muchísimos juegos en múltiples plataformas retro, así que no es problema. Al llevar ventilación, el funcionamiento de la plaquita, pues no se verá afectado por estar dentro de la cajita celdera, ¿vale? Los mandos dan un muy buen resultado. La marca 8Bito, ¿vale? Hace productos que son un placer, ¿vale? El poder disfrutarlos. Al estar forrados de madera, pues bueno, el tacto es muy peculiar, ¿vale? Es diferente, ¿vale? Que como vienen de origen. Como siempre en los trabajos de Macomod, se mantiene totalmente la funcionalidad de la consola. Es perfectamente jugable. Aunque un trabajo como este, yo considero que tiene más valor como pieza de coleccionista para un amante de Lumière o Zelda, ¿vale? Que no para una máquina de batalla para estar continuamente jugando a ella, ¿vale? Ya sé que no es un producto oficial de Nintendo, ¿vale? Y algunos coleccionistas me dirán que para ellos no tiene el mismo valor. Pero bajo mi punto de vista, el nivel del trabajo artístico de esta consola está por encima de esas cosas. Está claro que, a ver, todo son opiniones o gustos, ¿vale? Y seguro que algunos de vosotros no opinaréis como yo, seguramente. Este trabajo de Macomod está inspirado en el que ya hizo en su momento con este cofre, que contenía una Nintendo NES. El cual, cuando abríais el cofre, pues veíais la magia del Triforce levitando, ¿vale? Como pasa en esta consolita que hemos hecho. También hizo una base decorativa hace un tiempo, utilizando las mismas técnicas, ¿vale? Y bueno, la verdad es que, conforme pasa el tiempo, va evolucionando como artista Macomod y va dominando más técnicas. Para mí, su obra maestra fue esta Nintendo Switch que os enseña en el canal hace un tiempo. Fue una auténtica pasada. El efecto visual de combinar la madera envejecida con el metal y la polipiel en sus mods me transporta a otra época viejuna. Es como estar jugando con un artilugio y te puedes encontrar directo del propio Zelda. La verdad es que no sé si tiene pensado sacar más consolas de este estilo. El tiempo dirá. De momento, lo que sí que os puedo decir es que esta unidad es única. No ha hecho otra igual. Así que, a los que os interese esta consolita estilo Zelda, la hemos puesto a la venta en Ebay, ¿vale? Os dejo el link en la descripción del vídeo para que podáis pasaros a mirarla. Y si os enamoráis de ella, pues comprarla. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros al canal. Y no os olvidéis nunca de darle al campanón de YouTube para estar al tanto de los nuevos conjuros arcanos que hago en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!